Bueno, aquí le estoy dando un baño a mi iguana con agua tibiecita. Como vemos, la relaja mucho porque como la siente tibia, para ella es algo muy, muy relajante. La estoy bañando porque noté que le estaban saliendo bastantitos ácaros. Y le compré este producto que es especial para acabar con ácaros, el cual dice que se debe de poner en el animal. Es una forma de spray, se le pone en el animal, se le deja secar por 5 minutos y después se baña. Yo la lavo con este jabón, el cual es de sábila. Ya una vez hecho esto, la voy a secar, la voy a sacar al sol y ya después la meto en su terrario. Pero ya obviamente ya no va a tener ácaros.